El Palacio de Buenavista El Palacio de Buenavista Se diseña un nuevo museo para el siglo XXI. El edificio del Alcázar será rehabilitado para ese fin, añadiendo una construcción de nueva planta para acoger zonas administrativas, talleres de restauración, zonas de reserva o almacén, auditorio, aulas didácticas, salas de exposiciones fijas y temporales. En 1999, cuando empiezan los trabajos de adecuación, se hallan restos de gran interés arqueológico y de la presencia a lo largo del tiempo de diferentes pobladores, romanos, visigodos y árabes, sirven de nexo de unión entre el edificio histórico y el de nueva planta. Y supone una magnífica exposición como yacimiento visible, de una gran importancia, por ser exponente de las diferentes etapas por las que ha pasado la historia de España. En 2010, el museo abre sus puertas en esta nueva sede del Alcázar de Toledo con una nueva concepción museológica. Más de 8.000 metros cuadrados de exposición permanente tratan de acercar al visitante al conocimiento de la historia del ejército y su evolución. Las ocho salas históricas, trece temáticas y un magnífico entorno hacen que este museo sea un lugar imprescindible para el conocimiento y el estudio de la historia de España. Más de 8.000 metros cuadrados de exposición